Los que me conocen saben que soy bien fan del tequila Me encanta el tequila, amo el tequila Nunca en mi vida me habían pagado por ponerme tan pedo ¿Ya vieron las nuevas nuevas? Pues resulta y acontece El sueguerito que todo México y Latinoamérica sigue Le dijo a Nodal que entre a rehabilitación ¿Así? De la nada Sin más Prácticamente le ordenó ¿Pero por qué? Esto tiene una explicación más profunda Ya que no es sorpresa que cada vez que asistimos a los conciertos del sonorense Este tiene una botella de alcohol que se lo toma como si fuese agua Y esta escena la hemos visto cientos de veces Como dicen, tiempos remotos antes de que esté con Ángel Aguilar Claro, pero todo tiene una consecuencia Y aquí pensamos y pensamos para llegar a una conclusión sobre qué ocurre con Nodal y sus excesos Y hace poquito, te noticiamos que acabó en el hospital por un problema gastrointestinal Pero, ¿y si esa no fuera la verdadera razón? ¿Te has puesto a pensar? Porque yo sí me fui bien recio Y te tengo una rica y jugosa razón Los medios aseguran que acabó en ese estado porque en una fiesta se las dio de hígado adolescente y bebió demasiado Lo que provocó que sufriera taquicardia y un cuadro clínico inusual Fuerte, ¿verdad? Fue a partir de ahí que Pepe Aguilar no pudo ignorar ese hecho Sumando a que al parecer, Angelita le contó al jefe Y el suegro no puede permitir que el esposo de su hija no le vaya a durar Por lo que le ordenó que se vaya a reflexionar sobre su estilo de vida Y mandándolo a la lejana Tulum A un retiro espiritual donde ofrecen un programa al estilo alcohólicos anónimos Pero para ricos Porque ni se puede se enterar de sus precios Con este contexto, recordemos un poquito la evolución del artista de botella tras botella Pues cuando estaba con Belinda, lo veíamos con los inicios de sus tatuajes en la cara Y un notable aumento de peso al punto de cambiarle la anatomía Claro está, debido a su gusto por el alcohol Pero cuando estuvo con Caso, lo veíamos con cabellos de colores Pero eso sí, centrándose más en su carrera Y ahora con Ángela, vemos a uno Dal más serio Decidiendo realizarse tratamientos estéticos para retirar sus excesos Con una imagen juvenil, más acorde a su edad Pero el artista, al parecer no es muy deportivo que digamos Se le hizo sencillo perder su reciente delgadez y en su mano las botellitas Híjole, pues está caótico el caso Porque eso solo trae una sospecha ¿Recuerdan el caso de Edwin Cass? Uy 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 Pues con eso se puede deducir que probablemente el sonorense En su hospitalización, se trataría de un problema hepático Y no gastrointestinal Porque recuerden, el bajar de peso rápidamente Tiene consecuencias en la salud Y más, si se tiene un problema con el consumo de alcohol Sin duda, el cantante está atravesando por unos momentos difíciles Que pronto se sabrá por los medios La verdad detrás de eso Mientras tanto, el sonorense se le ve muy feliz Y recuperado al lado de su esposa Mientras festejan el cumpleaños de ella ¿Qué viva el amor? ¿Tú crees que sí fue gastrointestinal? ¿O un problema empático? Todo en exceso es malo Nos vemos